Hola mujeres, llegó la mujer del futuro. ¿Cómo saber a qué generación perteneces? Estamos hablando de cómo ser una mujer productiva y llegamos a la conclusión de que para nosotras ser una mujer productiva tenemos que saber en qué contexto ocupamos o qué posición ocupamos dentro de esta sociedad donde hay diferentes generaciones, donde hay diferentes formas de pensar, donde hay diferentes y cómo nosotros entonces vamos a encajar y ser productivas en este mundo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, aquí ya vamos a trabajar en este tema. Hoy es el día número 26 del reto de 45 días, muchachas. Qué rico. Estamos trabajando cómo ser mujeres productivas. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo mediante este reto de 45 días donde nos hacemos la misma pregunta durante 45 días para poder romper con esas maldiciones generacionales y poder ser unas mujeres productivas, mujeres, todo. Yo me he dado cuenta... Dame un segundo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí ya estamos. Me escribes desde dónde nos estás viendo y obviamente vamos trabajando en la medida en que vamos desarrollando el tema. Entonces, habíamos dicho la pregunta, ¿cómo saber una mujer productiva? Bueno, para ser una mujer productiva necesito saber que yo estoy en una... soy parte de unas generaciones. Entonces, ¿cómo saber a qué generación pertenezco? Ese va a ser el tema de hoy. Entonces, habíamos... Para eso, obviamente, como esto es un reto, muchachas, todos los días tenemos... Tenemos que ir al día de ayer. En donde tengo yo el día de ayer. Se me perdió. Que lo hice. Sí lo encuentro. Y si no me va a tocar hacer otro cuadro. Mira, cerré el libro. Cerré el cuaderno y ya no encuentro esto. No importa. Hágalo aquí con ustedes. Miren, no sé qué dice el cuaderno, pero vamos a volver a retomar. Entonces, ¿cómo saber a qué generación perteneces? Marimelda, entonces, ¿cuántas generaciones tenemos en este momento? Entonces, por eso es importante, si no viste el día de ayer, entonces yo te voy a invitar a que puedas entrar al blog, ahí en el blog, de Marimelda Cardona, perdón, de la escuela cuántica mía, ya está las... Déjenme, yo hago trampa. Por eso es que es bueno que esto quede por escrito. Mira, estamos hablando de seis generaciones y esas seis generaciones son las siguientes. ¿Dónde está esa información, Marimelda? Aquí en el blog de Escuela Cuántica Mía. Te voy a colocar el link, ahí está el link, y vamos a leerlo de ahí, que esa es la guía que vamos a tener para trabajar las preguntas de hoy. Entonces, toma un papel. Si el papel... Es que yo necesito... Por eso habíamos hablado de que tuviéramos un cuaderno para el reto, para que no se nos pierda, como en este caso, yo me puse a hacer una cosa por allá. Y este... Denme un segundo. Vamos a marcar el cuaderno y le vamos a colocar día... Día... Día 26. Reto de 45 días. Entonces, este es el reto de 45 días. Porque después se nos pierde, como se me acaba de perder delante de sus ojos, se nos pierde y nos embolatamos. Entonces, un reto 45 para que me quede más fácil cuando lo voy a buscar. Y vamos a hacer una... Un cuadro que es seis generaciones. Entonces, está la uno que es la silenciosa. Silenciosa. Está la dos. que es la de Baby Boomers. Está la tres. Que es la X. Está la cuatro. que es la señal. Señal. Y no me cupo el cuaderno. Ah, sí. Ya me di cuenta. A mí me... A ustedes les pasa la cinco, que es la Millennials. Está la seis. que es la Z. Y está la siete. Que es la alfa. Ustedes sabían que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete generaciones. Estamos hablando siete generaciones en este momento. María Imelda, ¿y cómo nosotros vamos a romper maldiciones generacionales y ser unas mujeres productivas? Muchachas, todo, absolutamente, todo está conectado. Entonces, como esto está conectado, necesitamos saber a qué generación perteneces tú. y con eso vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, lo primero que debes de saber es que en este momento tenemos siete generaciones. La silenciosa, la Baby Boomers, la X, la Xenials, la Millennials, la Z y la Alfa. ¿Ok? Ya vi, hay una cosa que es muy importante. Recuerden que la perfección no existe y que nosotros estamos en continuo aprendizaje y en continuo ¿cómo es que se dice? Continuo, 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 continuando, continuación, educación, en continuo educación. y obviamente hoy estamos hablando de esto y hoy es 2020 pero en el 2030 ya no van a haber seis generaciones sino que van a haber diez generaciones. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando. Hoy digo que hay seis, mañana digo que hay siete y así sucesivamente. Tenemos que ser flexibles, es muy importante la flexibilidad en este, en estos, en estos casos porque obviamente estas generaciones van actualizándose, ¿ok? O sea, es algo que es importante que tú entiendas. Bueno, espérenme un segundo, yo miro acá algo, generaciones de edición, ve que raro. No, es que estoy leyendo algo que me están escribiendo. No, son siete, son siete, no, lo que pasa es que yo, si yo dije que eran seis la semana pasada, entonces adicionele ahí, por eso les digo, tenemos que tener la capacidad de ver que esto va actualizándose y pasa un año y entonces lo nacido ya en el 2020 empiezas a hacer otra generación y por eso es que nosotras siempre tenemos que estar educándonos y cambiar combinando esta información. Entonces, bueno, vamos a mirar en el día de hoy saber a qué generación pertenezco. Para saber a qué generación pertenezco, el primer punto es la fecha de nacimiento. Entonces, con la fecha de nacimiento, tú sabes si naciste en 1923 a 1945, entonces tú eres de la silenciosa. Si naciste entre 1946 y 1964, entonces tú eres baby boomers. Si naciste entre 1965 y 1976, entonces tú eres X. Si naciste entre 1977 y 1981, entonces tú eres Xenials. Si naciste entre 1981 y 1997, tú eres Millenials. Si naciste entre 1988 y 2010, eres Zeta. Y si naciste entre 2011 y el 2020, tú eres Alfa. Es muy importante que nosotros tengamos esta información porque cada una de estas generaciones tiene hábitos. Entonces, vamos a poner hasta aquí, muchachas, a mí no me cupo porque empecé muy extendida. No sé si a ustedes les ha pasado que empiezan una cosa y después no les da espacio. Bueno, a mí me acabo de pasar. Ahí otra vez, una vez más, nada queda perfecto. Obviamente, yo después voy a hacer una imagen, la voy a poner en Instagram. Si no me estás siguiendo en Instagram, por favor, sígueme en Instagram. Que en Instagram voy a poner estas infografías. De aquí, muchachas, voy a hacer una infografía. pero eso pero eso la voy a poner en Instagram. Así que, si no me sigues en Instagram, por favor, aquí en el YouTube hay una campanita para que me sigas en Instagram y si no me sigues en Instagram, por favor, te voy a colocar un link para que me sigas en Instagram porque en Instagram es que voy a colocar esas infografías. No las voy a hacer aquí dentro del taller porque ni en YouTube porque obviamente no, no, no me da, no da, no me da, no me da. Hola Mateo, ¿cómo está? ¿Cuál es tu Instagram? Ya te voy a dar mi Instagram. Denme un segundo que ya les voy a dar mi Instagram. Este, estoy buscándolo acá que fue que se me ocurrió decir eso pero denme un segundo que aquí tengo organizado el tema. Publicaciones en Instagram, hashtag, publicaciones semanales en Instagram. Entonces, mira, vas a mi bio, enlace de la bio. Mira, aquí tengo el enlace, aquí está Mateo, míralo acá. Te lo voy a colocar. Entonces, ahí está, te lo, te lo coloqué, ahí te respondí. yo voy a colocar el enlace aquí abajo también en, en la, ahí te lo coloqué. Y también les voy a colocar este enlace aquí en YouTube, debajo del video para que ustedes puedan seguirme tanto en Instagram como en el Facebook Live como en WhatsApp. Ok, voy a organizar esa parte. entonces, yo les voy a hacer una infografía y la voy a poner en Instagram donde les voy a hacer a colocar de manera visual cuáles son las seis, perdón, siete generaciones que hay en este momento. ¿Cuáles son? Son la generación silenciosa, la generación baby boomers, la generación X, la generación X, la millenials, la Z y la alfa. ¿Cómo saber a qué generación pertenezco? Por la fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo saber por la fecha de nacimiento? si naciste entre 1923 y 1945, entonces tú eres una generación silenciosa. Si naciste entre 1946 y 1964, eres baby boomers. Y así sucesivamente en la X, en mi caso, yo soy generación X. y tengo unas características, entonces, esto, digamos que este cuadro va a tener unas características, va a tener unos hábitos y va a tener una lista de preguntas que luego acá le voy a hacer una lista de preguntas. Ustedes en la parte, digamos, hoy vamos a ir armando este, hoy vamos a ir armando, pero todo el cuadro completo al final del reto me va a dar una tabla, me va a dar una información que obviamente diariamente vamos colocando parte por parte. Hoy quedó así. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para 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 espérate que se me fue la palabra? ¿De qué me sirve a mí saber a qué generación pertenezco? Mira, yo tengo una lista de preguntas que vamos a trabajar, que me gustaría que trabajáramos y te las voy a decir hoy, pero obviamente durante esta semana, en la próxima semana, que cubre de espérenme un momento, tenemos la próxima semana que va a ser del 27, 28, 29, 30, 31 y 3 de octubre vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con esta tabla. ¿Qué les parece esa propuesta, muchachas? Al final de la semana vamos a tener una tabla, que esa tabla la voy a tener publicada y se la voy a dar a ustedes como un descargable. ¿Qué les parece este proceso que estamos viviendo? Entonces, al final de la semana vamos a hablar toda esta semana de una tabla de diferentes generaciones. Entonces, voy a darles hoy las preguntas durante la semana las vamos a ir llenando. Entonces, a esta tabla le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son esa lista de preguntas para ustedes, mujeres del futuro? Yo no sé si Mateo, no importa si es hombre o mujer, sí, sí, no importa. No sé por qué tiene ese nombre, pero bueno, tanto lo podemos hacer. Dice, lista de preguntas. Primero, fecha de nacimiento, ya lo sabemos. Segundo, ¿cuál, qué eventos han marcado tu vida? Es muy importante que sepas qué eventos han marcado tu vida. Entonces, tú escribes aquí qué eventos han marcado tu vida. acuérdense que esto lo vamos a desarrollar esta semana, ¿ok? Y cada una debe tener el cuaderno. Yo hoy estoy haciendo esto, digamos, lo que la vida es un borrador y cada día lo vamos mejorando. Entonces, vamos a ir escribiendo. ¿Cuál es, qué eventos han marcado tu vida? Eso fue lo que dijimos nosotros. ¿Cuáles son tus, cuáles son tus, ¿cómo es que se llama? ¿Cuáles son tus, ay, Dios mío, ¿cuál es tu estilo de vida? Que lo habíamos preguntado ayer. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuáles son tus hobbies? Esa es otra pregunta. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿O tus hobbies es lo mismo que que tus, que diversiones? Ok. ¿Quiénes son tus, quiénes son tus competidores? Las personas que, con las que tú compites, competidores. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿En qué gastas el dinero? Tranquila, que hoy solamente vamos a sacar las preguntas. ¿Cuál es la red social que más usas? por ahora hasta ahí vamos a hacer la lista. Mañana continuamos con la lista. Usted solamente tenga esta lista de preguntas para saber a qué generación perteneces. La primera es la fecha de nacimiento. A esta le voy a hacer una infografía. Luego, a estas preguntas le haré una tabla. Vamos por partes. Estamos construyendo el futuro, lo estamos construyendo cada día y eso y eso es lo que tu mente necesita entender. Hoy ya construí parte de ese edificio grande, de ese futuro que quiero cada día lo construyo y hoy aprendí esto. Mañana nos vemos y continuamos con este mismo tema. Durante esta semana vamos a hablar de generaciones. ¿Por qué muchachas? Porque para nosotros poder romper maldiciones generacionales necesitamos aprender acerca de las generaciones y para nosotras ser mujeres productivas ¿cómo romper maldiciones generacionales? Rompiendo maldiciones. ¿Cómo ser una mujer productiva? Rompiendo maldiciones. ¿Para qué? Para que estas cadenas que nos están atando puedan ser liberadas y podamos realmente traer nuestro nuestra esencia nuestros talentos y hacerlos y ponerlos en servicio a la humanidad y a cambio de eso hacer un servicio y vender ese servicio pero es todo un proceso. Bueno mujeres nos vemos mañana con la ayuda de Dios acuérdate sígueme en Instagram ahí en aquí debajo del video te voy a dejar el link para que me sigas en Instagram y si no aquí arriba en YouTube está la ventanita que dice Instagram y me sigues ahí para que ahí puedas ver todas las infografías y todos los cuadritos que de acá ya construí para el futuro un cuadrito donde te va a salir siete generaciones con las fechas de nacimiento ya lo visualicé ya trabajé mi imaginación y eso es un algo que no lo has visto físicamente pero que hoy lo viste crear así funciona el futuro mañana nos vemos chao mujeres hermosas oh sí exacto ok ok el mastermind comienza el primero de octubre el jueves entonces si estás interesado en participar en el mastermind comunícate conmigo oh 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 esperate un momento es que esto es esto tiene esto tiene muchas cosas muchachas esto tiene muchas cosas estas son cosas que yo debo de tener en algún sitio que no me demore buscarlas pero aquí están o regístrate mujeres o regístrate no lo encuentro mejor hable conmigo por el por correo mándame un mensaje privado por favor aquí en el en esto y te mando la información para mañana voy a tener todo organizado porque ya veo que me están pidiendo esa información y como tengo tantas pantallas allá necesito tener un orden pero bueno hoy me di cuenta de eso hasta luego que estén bien